Música No te ves ahí, saluda Hola Música Saluden muchachas Música ¡Apá! ¡Apá! ¡Saludos muchachas! ¡Saludos! ¡Marta! ¡Hola, hola! ¡Apá! ¡Mili! ¡Mili, ten! ¡Mili, ten un lesma! ¡Mili, ten un lesma! ¡Mili, ten un lesma! Me tienes de hacer TikTok ¡Ay, yo no tengo nada de TikTok! ¡La vida de mi conena bailada mejor te ha... ¡Mili, ten un lesma! ¡Mili, ten un lesma! ¡Mil, ten un león! ¡Mil, ten un lesma! A ver, explica pues como vez ¡No! ¡Mil, ten! ...en tres meses... ...en cuatro meses... ...en tres meses... ...en cuatro meses... ...en cuatro meses... Me voy a caer. 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 Me voy a caer.